Buenas tardes, hoy voy a hacer carne en su jugo, primero voy a empezar haciendo la salsa, la salsa dependiendo de tu gusto, puede ser lo picosa que quieras, yo pues como es comida que van a comer mis hijos no la hago tan picosa, entonces voy a ocupar 2, 4, 6, 8 tomatillos, 2 ajos grandes, me encanta el ajo, me encanta echarle ajo a todo, un cuartito de cebolla, este es medio mazo de cilantro, medio racimo como le digan, y 2 chilitos, 2 chilitos serranos, están pequeñitos, no la quiero la salsa picosa, quiero nada más que tenga el sabor del poquito perdón, del chile y del tomatillo, pero es a su gusto, a ustedes les gusta que quieren que se llegue de una salsa picosa, échenle pues unos 6 chiles, dependiendo le digo a su gusto, yo pues les le anego dar esta comida a mis hijos, les gusta, entonces pues no le voy a echar chile la verdad, porque están pequeñitos, 3 y 5 años, o sea que son, están pequeñitos. Ok, voy a ocupar tocino, es de un paquete así grande, bueno normal de tocino, voy a ocupar la mitad y lo voy a empezar a picar, no necesitan picarlo grande, ni muy pequeñito, porque pues se va a guisar y de este, y pues no va a quedar en pedazos grandes la verdad, nada más lo que sí, voy a quitarle lo que es el exceso de grasa cuando ya esté dorado, para que no quede pues muy grasoso, entonces yo primero empiezo con el tocino para que suelte su grasa y después ponerle la carne. no ocupan ponerle nada al sartén, así nada más, bueno la olla, ya que esté caliente, lo ponen para que se empiece a freír, y voy a empezar a picar la carne. La carne que voy a utilizar, eh, compré la verdad, compré milanesa, porque estaba, la verdad, la de lomo con diez millo, la de arrachera, tenía un poquito, bueno la de lomo, el bistec, tenía un poco más de grasa, entonces, pues esto tiene muy poquita grasa, en serio, pues está más delgadita, entonces la de bistec, la de lomo con diez millo, me agradó, entonces esta se me hizo que estuvo, que estuvo mejor, entonces la voy a empezar a picar en cuadritos, no, no en pedazos muy grandes, a mí no me gusta la carne, así en pedazos muy grandes, de hecho no soy muy, no, me gusta mucho lo que es la carne, pero pues por lo menos una vez a la semana, si la como, aunque le digo, no es de total de mi, de mi agrado. Ok, miren, ya está quedando el tocino, está quedando dorado, vamos esperando que se dore completamente, y que suelte bien toda su grasita para quitársela, y ya también tengo la carne picada, como les dije, son pedazos, en cubitos pequeños, no, no grandes, y no le voy a poner sal hasta que ya esté casi listo, que ya se haya integrado con el sabor del tocino, porque el tocino en sí, pues tiende a ser a veces un poquito saladito, aunque sea de pavo o del que ustedes utilicen, fue un kilo de carne que utilicé, y media, media tira, barra de, o tira, no sé cómo decirle, de tocino, la salsa también ya va a estar lista, de hecho ya está, ya la voy a poner a, a licuar, dejarla que se enfríe un poquito, y la voy a licuar, bueno, ya le quité toda la grasa, si se dan cuenta, queda el puro tocino, entonces ya voy a empezar a, a poner la carne, de los frijoles, vamos a ocupar unas, voy a ocupar unas tres tazas de frijoles cocidos, junto con el caldo, así se va, se le van a poner aquí junto, y junto con la salsa, pero si les quieren dar a sus niños, no hagan la salsa muy picosa, ok, tengo tapada, la carne con el cocino, para que vaya soltando sus jugos, que es carne y su jugo, voy a ponerle, sal y mostaza, sal de ajo, casi a todo le pongo sal de ajo, y no ocupo en ponerle mucho, entonces la, vuelvo, a ver, y la voy a volver a tapar, para que se siga cocinando, voy a licuar ya la salsa, aquí la tengo, quedó, con bastante del mismo, de la misma agua donde se coció, y pues, ahorita que esté ya la carne, para agregarle la salsa y los frijoles, ok, ya tengo la salsa lista, y se la voy a agregar, y miren, si se dan cuenta, queda, bastante, bastante líquido, ya nada más falta que, voy a esperar que suelte, el primer hervor, y después ya le voy a agregar, lo que es, los frijoles, junto con, con su caldo, perdón, con su caldo, que la tengo a temperatura baja, y voy a dejar que, que suelte el hervor, va a dejarla que unos 20 minutos más, ya tiene como otros 20 minutos, cocinándose, para que agarre bien todos los sabores juntos, y pues ya, el último paso que son los frijoles, bueno, ya, ya está lista, ya hirvió junto con la salsa, la carne y el tocino, ahora le voy a agregar, aquí tengo, lo que son los frijoles, los frijoles, y con, son tres tazas de frijoles, lo que le voy a agregar, y, tres tazas de frijoles, con, y una de, de caldo más o menos, entonces, lo voy a dejar así, a temperatura baja, y lo voy a dejar hervir, por otros, 15, 20 minutos más, y para acompañar, nada más estoy picando, cebolla, y voy a picar cilantro, para ponerle, ponerle encima, y pues listo, con unas tortillitas de maíz, y queda muy rico.